Aloha, querida tribu. Bienvenidos a mi canal, El Bosque de Lúa. Yo soy Lúa y hoy vamos a hablar de Lamas o Lunasa. Lamas es el festival de casi el final del verano, podríamos decir. Se celebra en el hemisferio norte algunas veces el 31 de julio, justo en la víspera de agosto, en el 1 de agosto o en el 2 de agosto. Sin embargo, como muchas veces os digo, estas fechas son orientativas, dado que siempre la energía del festival se empieza a manifestar como una o dos semanas antes y dura también hasta una o dos semanas después. Con lo cual siempre hay como un mes entero en el que podemos decir que la fuerza del festival se siente. De hecho, en la antigüedad esta festividad no se celebraba solamente un día o dos o tres, sino que en la mayoría de los sitios se trataba de un gran festival del verano durante el cual las tribus se reunían, se hacían muchas ferias, había comercio, se compartían los primeros frutos de la cosecha y se hacía una fiesta. Es el festival de la primera cosecha, donde celebramos los frutos de la tierra, la fertilidad de la madre tierra, que está ahora mismo en su plenitud, dándonos todos sus frutos, dándonos toda su abundancia, pero a la vez también celebramos o conmemoramos la muerte del dios. Este festival en realidad tiene dos nombres porque esos nombres tienen origen distinto. Lunasa es la fiesta celta en el que se recuerda al dios Lu, cuya luz muere durante este festival, dado que ya está muriendo la parte luminosa del año. Lamas es ese primer momento del año en el que nos damos cuenta de que la luz empieza a remitir. Es lo opuesto a Involk. Si en Involk decíamos que empezábamos a notar las primeras señales de vida y de querer empezar a movernos y de que por fin va a llegar la primavera, en Lamas sentimos a lo mejor esos primeros vientos fríos, sobre todo si vivimos al norte, y en este momento me refiero al norte de Europa, claro, pero cuanto más al norte del hemisferio norte estéis, más lo vais a notar, que a partir de sobre todo la mitad de agosto empiezan a llegar los primeros vientos, que no son fríos de invierno, pero son más frescos. Empezamos a sentir esas primeras señales de que el otoño va a llegar. Ya empezamos a pensar en prepararnos para septiembre, en el hemisferio norte, por supuesto, para empezar de nuevo el trabajo, el colegio, la universidad, lo que tengamos que hacer. En este momento del año sentimos que la luz empieza poco a poco a retirarse. Es cuando empezamos a sentir que los días empiezan a ser más cortos. Han empezado a ser más cortos desde el solsticio de verano, pero no lo hemos notado hasta ahora, que verdaderamente miramos el reloj y a lo mejor hay como una hora menos de sol. Y al igual que en Involk sentimos el primer impulso para empezar a movernos, también en Lamas sentimos el primer impulso para empezar a descansar. Es el momento en el que muchas personas se toman sus vacaciones de verano, queremos disfrutar del trabajo bien hecho, de haber dejado, hecho nuestro trabajo del año, queremos disfrutar de nuestra abundancia, se hemos podido ahorrar un dinero para hacer cosas, hacer esas cosas, divertirnos y relajarnos, porque ha sido una primera mitad del año, esta mitad luminosa, muy laboriosa, en la que la actividad ha sido alta. Hemos estado potenciando nuestro ego, potenciando la energía, estando siempre desde Involk y según avanzaban los meses, cada vez más arriba, más arriba, sintiendo esa evolución de la energía hasta dar nuestro máximo en el solsticio de verano. Y a partir de ahora es cuando empezamos a estar cansados. Todavía queda mucho por hacer, pero empieza a ser el final. Empezamos a ver el final, que en algún momento tendremos que descansar. También es verdad que según a la altitud en la que estemos, en nuestro hemisferio, sentiremos cosas distintas. No se va a vivir el verano igual en el sur de Europa que en el norte de Europa, y pongo este ejemplo porque es el que conozco. En agosto, a principios de agosto, en el sur de España no se nota para nada que va a empezar a venir el otoño. Sin embargo, ahora que estoy viviendo en Inglaterra, sí que se nota a estas alturas que va a empezar a llegar el otoño en algún momento, y para septiembre ya será otoño. Así que según el sitio dura más o menos esta sensación veraniega, y empieza antes o un poco después esa sensación de ¡Uy! Tengo que prepararme para el otoño. Pero en todas partes es la época de la recolección. La primera cosecha. Como he empezado a decir antes, este festival tiene nombres diferentes. Lunasa viene del festival celta en honor al dios Lu, y Lamas es su nombre anglosajón. Obviamente en España, por ejemplo, han existido otras tradiciones que no eran celtas o íberas o celtíberas, sino que ha influido muchísimo la cultura griega y romana. Por lo tanto, si queremos buscarle un origen a las cosas que pasan ahora en España, hablo de mi caso, en mi país, obviamente la influencia ha sido también romana, y ha sido una gran influencia. En agosto, en el Imperio Romano, se realizaban las ferias y todavía se siguen realizando a día de hoy. Y todo tiene que ver con la cosecha. Lamas, como decía, es el nombre anglosajón. Ese nombre significa la fiesta del pan. Y es lo que se celebra en esta época. Los primeros cereales y hacer ese pan con las semillas nuevas, con los cereales nuevos de este año. Así que lo podéis llamar como queráis. Hay gente que solamente lo llama Lamas, hay gente que lo llama Lunasa, hay gente que celebra al dios Lug, y además celebra también la fiesta del pan, la fiesta de la cosecha, lo podéis llamar la primera cosecha, como queráis. Pero en general, casi para todos los paganos, se les reconoce como Lamas. Creo que Lamas es lo que está más extendido, y yo lo suelo llamar Lamas. Lunasa se hace como un poco más difícil, ¿no? Pero incluyo cosas de las distintas tradiciones. Hablaba antes de que Lunasa conmemora el sacrificio del dios Lug. ¿Y por qué se celebra el sacrificio del dios en esta época del año, si es una época de abundancia? Bueno, primero tenemos que recordar una cosa, y es que Lug es un dios celta, y los celtas creían que la vida comenzaba con la muerte. Comenzaba desde la muerte, comenzaba en la oscuridad. Un bebé se crea en la oscuridad del vientre de su madre, y para ellos venía desde otro reino, desde el más allá. El alma venía desde otro mundo a manifestarse a la tierra. Era casi como un proceso alquímico. Por eso hay muchas representaciones como el caldero. Hay distintas deidades celtas que poseen un caldero. Y en la mitología celta existe el caldero de Kerridwen, el caldero de Dagda, y en este caldero de Dagda los guerreros muertos los meten en este caldero y reviven. Con lo cual, a ver, esa es toda una alegoría a la vuelta de la muerte, a la reencarnación. Y en el mito de Taliesin, también a través de Kerridwen y su caldero simbólico, que es su vientre, Taliesin vuelve a nacer al mundo. Antes era Guion y luego se transforma en Taliesin. Pero esa es otra historia. Lo que quiero decir es que esa vida empieza en la oscuridad. Y una muerte solamente, para ellos solamente, va a traer una nueva vida. Con lo cual, no es una muerte catastrófica. Es una muerte necesaria y voluntaria. En esta época del año, el dios se ofrece voluntariamente en sacrificio para que su cuerpo, una vez caído a la tierra, pueda fertilizar la tierra y siga existiendo la vida. Y esta metáfora de muerte simbólica tiene tantos significados que le podemos buscar. Pero esta fiesta tiene como esas dos caras. Es como que, por un lado, te estás alegrando de la vida plena, de esa fertilidad, de esa cosecha. Pero, por otro lado, el trigo tiene que cortarse y tiene que morir para que nosotros podamos comer. Y es el mismo sacrificio. Y también tiene la simbología de sacrificar tu ego. Y esa parte luminosa, activa, de hacer, 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 que hemos estado proyectando y llevando a cabo todo el año hasta ahora, desde Involk, para volver hacia nuestro interior, hacia el no ego y el no hacer, sino dejarse fluir, volver a aceptar y volver hacia el interior. Todo esto tiene la simbología de antes estábamos fuera, estábamos haciendo, estábamos trabajando todo desde el interior hacia afuera y ahora vamos a tener que trabajar hacia adentro. Y por eso también es necesaria la cosecha, porque estamos acumulando para poder, en el invierno, estar en casa, hacer nuestro trabajo interior. Simbólicamente estamos recogiendo energéticamente para poder luego tener suficiente energía en el invierno para trabajar en nosotros mismos. Y luego plantar las semillas, que estarán bajo tierra como nosotros, esperando hasta poder volver a brotar en Involk. Esa sería lo que hace nuestra parte masculina y lo que hace el dios, digamos, que una vez muere, no muere realmente, sino que baja a la tierra, entra en el vientre de la diosa y se convierte en el rey del inframundo, en el psicopompo, que va a reinar en el inframundo o en el otro lado celta, los celtas tenían el otro lado, y que va a recibir a las almas de los muertos, los va a conducir desde este lado hacia el vientre de la diosa, hacia el otro lado, para que desde ahí puedan volver a renacer. Y la parte femenina está en toda su abundancia, digamos, y por eso Lamas, la fiesta de Lamas, la fiesta del pan. Y es una época que está reinada por distintos elementos. Según las tradiciones, se habla de fuego y tierra, pero también se puede hablar de agua y fuego. El fuego sabemos que es por el sol, que está en esta época súper fuerte. Y claro, lo que pasa es que ese fuego, si se potencia demasiado, quema las cosechas o puede secar las cosechas y todo se puede destruir. También si hay demasiada agua, demasiadas lluvias, tormentas, la cosecha también se puede destruir. Así que tiene que haber un equilibrio. Así que por un lado, esta era una época de trabajar muchísimo y muy rápido, para que cuando no llovía y hacía buena temperatura, poder recoger lo más rápido posible toda la cosecha. Pero también hay que ver qué recogemos. Hay plantas que se recogen ahora y plantas que se recogen después. No se pueden recoger hasta septiembre. Y eso habla de, simbólicamente también, nuestros proyectos. Habrá proyectos que ya habrán florecido y podremos recoger ahora y otros que tendremos que recoger más tarde, con la abundancia del otoño y de la segunda cosecha. Bueno, hemos hablado del dios Lu un poco por encima y quiero entrar un poco en materia de dioses para que también sepáis a qué dioses podéis llamar o intentar conectar con ellos en esta época del año. Lu es un dios luminoso. A veces, mal llamado dios del sol, no es exactamente del sol, sino de la luz solar. Hay muchas opiniones en muchos libros, pero algunos libros creo que les falta un poquitín de investigación y lo catalogan demasiado pronto como dios solar porque sí que tiene muchos aspectos solares. Y ya sé que puede haber muchos dioses solares, pero este dios Lu lleva un poco a confusión porque es más concretamente la luz, no exactamente el disco solar. Y es esa fuerza del sol, todo lo que el sol nos puede dar, pero no exactamente el sol. Es un poco difícil de entender, pero así es como lo he ido entendiendo yo. Así que es como que, para simplificar, podríamos decir que es un dios solar, pero no es en realidad como el dios sol. Es el dios de la luz y es el dios de las muchas habilidades. Uno de sus atributos es la lanza y es dios de las artes, como se solía decir antes, como las artes de la guerra. Y esto me recuerda mucho a Atenea Minerva, que también tiene una lanza y también es diosa de las artes de la guerra y de otras muchas habilidades. Así que, para nada estoy diciendo que sean la misma deidad, simplemente que es muy curioso que ambos tengan los mismos atributos y que sean un poco dioses de cosas muy parecidas, ¿no? Así que dios... Ah, sí, dios. Lu tiene la lanza solar. Sí que es una lanza. No sé qué me pasa. Creo que es que Mercurio está en retroceso o algo. Eso dice mi amiga astróloga. No es que yo quiera ponerlo como excusa. No, para nada. Lu tiene la lanza solar. Y para mí es ese como concentrarte en tu objetivo y es como lo de donde pongo el ojo pongo la bala y hace... Estar bien concentrado en qué es lo que quieres e ir a por ello. Es esa acción. Es como un dios que te va a ayudar, a iluminar, a dar esa fuerza para conseguir tus objetivos. Y si necesitas sobre todo luchar bien, digamos, tener esa estrategia para conseguir algo, es ese dios que te va a ayudar a eso, por ejemplo. No penséis en guerra como batalla y la fuerza bruta, sino como estrategia. ¿Cuál es la estrategia que voy a seguir para conseguir mi objetivo en el que estoy concentrado y lanzar mi lanza para que den la diana y yo conseguir lo que quiero? Es ese tipo de fuerza y de poder. Que en esta época del año es como que dejamos esa lanza en el suelo y un poco nos rendimos al fluir de la vida y a, en vez de hacer, empezar a recibir. Esta época del año empieza la parte oscura en la que vamos a tener que hacer ese ejercicio. Que después de toda la parte luminosa haciendo y proyectando hacia afuera puede ser un poco difícil empezar a, pues, digamos que rendir el ego, dejar la lanza en el suelo y decir, bueno, yo ya lancé esa lanza. Está volando hacia el objetivo. Y hay un poco que, una vez lanzada, mirar y esperar a que llegue a donde tiene que llegar, ¿no? Es esa sensación que vamos a empezar a notar a partir de ahora. En el otro lado, hablando de diosas. Hay distintas diosas que podemos celebrar en esta época. Durante estos dos años yo he estado celebrando a la diosa Kerr, que la verdad es que fuera del templo de Glastonbury no la he visto representada. He buscado en libros y tampoco la he visto en demasiados sitios, creo que en muy pocos. Y me da por intuir que pueda ser una expresión de Kerridwen, pero también es como la versión celta, digamos, celta o de aquí del norte, de Ceres. Kerr se escribe con C, o sea, Cer, y Kerr es la raíz de la que viene el nombre de Ceres. Y esa raíz, Kerr, significa crecer, como crece el grano, el trigo, los cereales. De hecho, Cereales viene de la diosa Ceres. Así que esa es la raíz común de la que vienen todas estas diosas, de lo que crece de la tierra. Son diosas muy antiguas. Cuanto más antigua es una deidad, más relacionada con la naturaleza está, quiero decir. En los panteones romanos y griegos, que son como que los que más estudiamos, por lo menos creo, en nuestra cultura, por lo menos en España, si te fijas un poco se ve enseguida que hay dioses que son de la vegetación, del bosque, de la caza, de cosas mucho más cercanas a la tierra y menos civilizadas, y dioses más refinados como de una época más moderna. El arte de la guerra, la retórica, el comercio... Eso ya no son cosas que tienen que ver con el campo, con la naturaleza, con los árboles, con los animales, tiene que ver con los seres humanos y su actividad moderna, ¿no? Así que, volviendo a esa raíz de la que hablábamos de Ker, crecer... Ker es la diosa que he estado celebrando estos dos últimos años, porque en el templo de Glastonbury era con la que tenía que trabajar en la época de Lamas, y es una diosa de las cosechas, de los cereales, y sus animales son los animales de pezuña. Digamos que las cabras, las ovejas, las vacas, los ciervos... Y es una diosa nutricia y que aparece representada con su cornucopia de la abundancia. Sus colores son los amarillos y los dorados de los campos de trigo en esta época del año. Por otro lado, los ciervos representan al dios ha estado, que yo siempre lo tengo presente, pero porque es el dios con el que más trabajo, así que no voy a dejar de nombrarlo para esta época tampoco. Hay muchas historias en las que la alegoría es la de que un ciervo macho vence a otro ciervo macho y se convierte en el nuevo rey. Con la muerte del dios no es que muera lo masculino, sino que se renueva. Y la muerte de un rey da pie a una renovación. En el pasado hubo unas épocas en las que, por estos lares del mundo, se solía cambiar de rey cada año, para que nadie se pudiera corromper en el poder. Y para que siempre el rey estuviera como en la cúspide de su fuerza vital, que no pudiera haber ninguna posibilidad de demencias o de pérdidas de cualidades. Querían que ese rey estuviera en lo mejor de su vida. Entonces elegían a una persona, a un hombre en ese caso, durante esa época, que era rey por un año y después de su muerte real o simbólica, según la época, otro asumía ese reinado por otro año. Y después volvió a ocurrir lo mismo. Esto tenía que ser algo bastante trágico. Y creo que la intuición me dice que viene de una corrupción del ritual. Quiero decir que, si todos los cambios son siempre simbólicos, el año empieza y acaba sin que el mundo se destruya realmente. La naturaleza como que muere y se renueva sin que todo el planeta muera a la vez y luego se vuelva a renovar a la vez. Pues estos rituales no tenían por qué ser reales, que se tuviera que matar a esa persona haciendo un sacrificio ritual real para que esto ocurriera. Sin embargo, seguramente en algún momento puede ser que hubiera alguien que no quisiera abandonar ese poder y se rompiera el tabú de matar a esa persona de manera real. Y que eso ocurriera es como lo más lógico que puedo pensar. Que alguien no quiso dejar su puesto y tuvo que sacrificársele, hacer una especie de duelo y matar a esa persona para que el siguiente rey pudiera continuar. Y ya el no matar dejó de ser un tabú. Es como que al romper un tabú, algo que es sagrado para una cultura y que no pase nada, entre comillas, es decir, que no se te caiga el cielo encima, que no se acabe el mundo, es como que valida lo que ha ocurrido. Que no quiere decir que sea bueno para nada. Es como... alguna vez hemos debatido esto y lo hemos hablado entre mujeres sobre todo. Como se pudo pasar de una sociedad en la que las mujeres eran valoradas y tenían su papel como sanadoras, como sacerdotisas o como personas de poder y no se las podía hacer daño y no se las podía asesinar porque era un tabú sagrado. La mujer se consideraba lo más sagrado de todo. Porque en esa época no se relacionaba el sexo con la reproducción. Con lo cual, si ellos tenían sexo aquí y nueve meses después nacía una criatura, no se les ocurría que era por eso que pasó hace nueve meses. Pensaban que la mujer simplemente creaba una vida. Con lo cual, el papel del padre ni siquiera existía. Era como que la mujer era este ser mágico que era sagrado porque creaba vida por sí sola. Y de ahí viene todo el tema de la madre virgen y esto que tanto conocemos, ¿no? Como la Virgen María. Seguramente llegó un momento en el que alguien no estaba de acuerdo con esas sociedades, no estaba de acuerdo con que esas mujeres tuvieran poder y ese tabú tan enorme de tocar algo sagrado, de asesinar a alguien que representa algo tan sagrado. Se rompió, alguien mató a una de esas mujeres y el mundo no se acabó. Y no bajaron los dioses con un rayo a partir a esa persona y no se cayó el cielo. Y seguramente fue un shock para todos que de repente no pasará nada, nada. Pero ahí algo se partió en dos. Y a partir de entonces parece como... No me ha partido un rayo. Y he matado a una mujer. Pues a lo mejor es que esto se puede hacer. Y eso dio vía libre a que hubiera una segunda, una tercera, una 300, una 3000 y millones después. Así que creo que muchas tradiciones que antes eran no violentas, en algún momento por lo que fuera se rompió ese tabú y se convirtieron en violentas más tarde. Y esta tradición del sacrificio del rey o el sacrificio del dios puede que fuera una de ellas y que no conllevase la muerte ritual de nadie y que luego fuera cuando se empezase a hacer de verdad. A lo mejor como si pensasen que no tenía suficiente poder tampoco el ritual, si no se hacía de verdad físicamente. Pero bueno, eso son ya cosas que estarían a debate, ¿no? Volviendo otra vez al tema de dioses y diosas. Pero sabéis que me gusta mucho filosofar y conocer historias y saber el porqué de las cosas y qué pasó. No, pero lo voy a dejar ahí porque si no me enrollaría contando posibilidades y cosas que imagino y pienso que fueron así. Y me voy a ir a más bien hechos. Como... Bueno, ya os he explicado quién es Ker. Ceres sería, para mí, yo creo que es su equivalente en el Imperio Romano, Deméter, en Grecia, en la Grecia Antigua. Y Ceres o Deméter sería la gran madre que está ahora en todo su esplendor porque su hija, Persefone o Core, volvió del inframundo al principio de la primavera. Tampoco puedo dejar de hablaros de Cibeles, que diosa, ¿no? Cibeles sabéis que no es una diosa originaria de la península, pero no puedo dejar de hablar de ella porque nací en Madrid y es como la diosa que está en el centro de mi ciudad. El nacimiento es casi como diosa matrona, ¿no? Y es una diosa madre que representa esta abundancia. Tanto ella como su compañero, el dios Atis, son dioses como muy primigenios de la naturaleza. Cibeles viene de Kybele. Cibeles es una diosa frigia que viene de Asia Menor, ahora en Turquía. Y se introdujo su culto en el Imperio Romano y desde ahí viajó por toda Europa y viajó a España. Y es una diosa que, sin darme cuenta, encontré en Creta porque allí está el monte Ida. Y estuvimos diciendo una oración a Ida y a Una, las diosas de Creta, algunas de las diosas de Creta. Os dejaré por ahí arriba el vídeo, uno de los vídeos de Creta. Si queréis que siga editando los vídeos de Creta, decídmelo aunque sean del año pasado. Porque los dejé de editar porque parecía que no despertaba mucho interés. Pero si os gustaría seguir viendo los lugares sagrados de Creta y que os explique lo que viví, las cosas sagradas y los lugares sagrados que vi y cómo me sentí ahí, pues dejádmelo en los comentarios porque como que me quedé con la espinita de que quería seguir contándoos ese viaje. Y cuando descubrí que el monte Ida era Cibeles, pues ha sido todo un descubrimiento, ¿no? Porque de hecho el título de Cibeles, lo voy a leer, su título oficial en Roma era Mater Deum Magna Idea, la gran madre de los dioses. Esa sería un poco la traducción, ¿no? Siendo Idea como un... diciendo que viene de un lugar llamado así, Ida, el monte, ¿no? Y sabéis que es una diosa como muy fiera, muy fuerte. Es una diosa madre pero leona. Y es la diosa relacionada con los cereales, con las vacas también y con lo salvaje. Así que vemos que es igual que lo que estaba diciendo de Kerr, la diosa madre del grano, cuyos animales son las vacas y otros animales de pezuña. Se la suele relacionar con el color dorado del que hablaba antes, de los cereales, de la tierra labrada. Es diosa de la abundancia, de la fertilidad, de la sanación y de la protección. Porque como digo, Cibeles va acompañada de sus leonas, ¿no? O de sus leones. Y es como esa madre leona que va a luchar por sus cachorros. Es la que te va a defender, te va a proteger. Así que todo eso era de lo que os quería hablar en este vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, dadme un like y compartidlo, que sabéis que me ayuda muchísimo. Suscríbete para más vídeos como este y otros en el canal. Ya sabéis que me podéis seguir en las redes sociales, sobre todo en Instagram, donde soy The First of Godes. Y ahí voy poniendo muchas imágenes, sobre todo de Avalon y del templo de la diosa y de todo lo que hago. Siempre se me olvidó decirlo, tengo Redbubble, que es una tienda donde podéis comprar todas mis ilustraciones. Desde tarjetas y pegatinas hasta camisetas con las ilustraciones que hago, sobre todo de la diosa. Y que espero que si las veis os gusten mucho. Espero que tengáis un estupendo Lamas o Lunasa. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Chao, chao, chao!